Con miras a reforzar la calidad de enseñanza en los estudiantes, la Dirección Regional de Educación redistribuyó materiales educativos destinados por el Minedu para las nueve provincias en los niveles de primaria y secundaria. Hoy día estamos cumpliendo con la redistribución de los textos escolares dotación 2021. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a entregar los textos escolares, tanto de primaria y secundaria, a todas las instituciones educativas de todas las ujeles de la jurisdicción de la Dirección Regional de Educación. Asimismo, se siguen articulando acciones ante la llegada de nuevos compendios académicos que se repartirán a más planteles de la región Lima. Este solamente es una etapa, en el mes de julio-agosto está viniendo otra redistribución y estamos poniéndole énfasis para que todo llegue dentro de los plazos previstos por el Ministerio de Educación. Estas gestiones buscan fortalecer los conocimientos de los educandos y reforzar la instrucción brindada durante la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país. Estas gestiones buscan fortalecer los conocimientos y reforzar la instrucción brindada durante la semana.